Bienvenidos a un gameplay que nos fue cedido por... me temo que no me acuerdo. He mirado los mensajes ocultos de... mensajes ocultos... en los mensajes privados de youtube pero no he encontrado la fuente de este gameplay así que me temo que no puedo dar crédito a la persona que nos lo dio. Si esa persona está viendo este vídeo que deje un comentario y pondré su nombre en la descripción para... bueno para darle crédito donde hay que dar crédito. Pero este es el Fatal Fury de Wond... el Wond's One Color. Esta es la consola en la que hicieron el port aquel del Final Fantasy 4, ¿no? Sí. El 1 y el 2 del Final Fantasy, sí. No, 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 es diferente. El 1 y del 2 hicieron aquí versión segura. Hicieron un remake. Otra subconsola portátil de la época de la Neo Geo Poker. También hay un RPG del Chivaniki en esta. Sí. Y hay un juego de Evangelion en esta consola. También, también. Hay un... Guilty Gear también hay. Lo que sí sé es que en Wonderswan hay un Saint Seiya. El sentir total. Esa consola... Y en Famicom también y son bastante mejores que los de Wonderswan. Sí, también, también. Esa no es la consola que parió el creador de Game Boy. Antes de que lo matara Nintendo. Lo mató Nintendo por sacar la otra consola diferente. Atropellado. ¿Un Kumpei Yokoi está muerto? Sí, sí, murió. A propósito de hacer la Wonderswan, murió. Atropellado. Hombre, si como ya había muerto el otro pollo, el Satoru Iwata, y el Satoru Iwata, pues no sé, a lo mejor también se ha muerto el Kumpei Yokoi. Kumpei Yokoi lleva muertos rápida años de la hostia. Un accidente de coche. No está muerto. Kumpei Yokoi está vivo. Está en Galarum. Está en el mismo sitio que Michael Jackson y Elvis. Está en... Y Wata se unió a ellos hace poco. Kumpei Yokoi está en Galarum y nos envía a sentir a ellos. Hostia, es verdad. Murió en el 97, no había enterado. Madre mía. Justo cuando... Justo en pleno juror de la Play, vio que la Play era juror y dijo, me mato. Me muero porque esto es una mierda. Me dejó atropellar. Fue el primer coche que pase. Pues no te lo pierdas. Creo que el tío se bajó del coche para ayudar en un accidente y en el que se bajaba otro coche lo atropella. Exactamente. Está todo planeado por Nintendo. Yamauchi lo seguía. Era un... Era un bus de Sony que... Lo mato. No, era un bus de Seca. Es el que hizo la Game Boy, ¿no? También, después y este. Lo importante es que en Wonderswan hay un Senseia y... Seia es el Sentiri. Y todos lo debes jugar. Y ver la serie. Ojo de bobo también creo que había. Sensei es una puta basura shonen de los años 80 que no vale una polla. No vale una polla. No vale una polla, no le hagáis caso al cabrón. Te mete un meteoro pegazo en el culo y te reviento, pavo. Escuchadlo con... Cantado por Project Jam. Ray, ves y oyes demasiado anime. No, pero no es un anime, eso es un grupo que ha hecho música de videojuegos, es bastante. Nada, tiene que ver con el punto del anime y del manga. Hashtag Ray, deja el anime. De los Super Robot Tizen. Esta consola tuvo versión monocromática, ¿no? También. Sí. Como en el juego, ¿por qué? Hay tres versiones creo, la normal, la Crystal y la Color, o algo así era. Y la Crystal que tiene. Es eso, ya va a Crystal para que lo flipen más cuando jueguen. Las Crystal son el mal. Me gusta. Las consolas Crystal son el mal. Swan Crystal es la tercera versión de la consola. Es una Wonderswan Color. Esta físicamente está chula, además funciona como una pila. Está guapa, lo que pasa es que no tuvo un pijo de éxito. Claro, la Swan Crystal tiene una mejor pantalla y punto. ¿Esta consola tuvo alguna saga de juegos más desconocida? Sí, aparte. Tiene... Tiene un Makai Mura. Tiene un Golden Axe, la mítica hacha dorada. ¿Pero la consola esta solo tuvo éxito en Japón o qué? Solo se vende en Japón, así que está difícil tener éxito fuera. Yo recuerdo que hay alguna película de Street Fighter en la que enseñan esta consola, así que respiro. La verdad es que esta consola no creo que además era la que la podías jugar en horizontal y en vertical. Sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Para jugar el Tetris, como debe ser. Tiene horizontal y en vertical. Ideal para Shums, ¿no? ¿O para Juntos? O para Juntos. O para jugar al Flax, o para jugar al Tetris. Tiene mucho anime que tenía y un Padre Distributor también tenía. Y uno de Gundam también, aquí de Shums. Gundam tiene como 30 juegos esta consola. Tiene mucho juego de anime. Tiene mucho juego de anime. Muy bien. O sea que es la consola ideal para Rai, entonces. La consola de los ataques. Mira, alguien comenzó un hashtag en el video anterior diciendo nada de anime en CPN sin Rai, ¿eh? O sea que Rai está considerado como imprescindible para hablar de anime en CPN. Vale. Hashtag, se acabó el anime en CPN. Bueno, por lo que veo, en un listado que acabo de encontrar de juegos de Wonderswan, hay. Muchos juegos de Final Fantasy. Chocobos y mierdas. También tenía un juego de Digimon. El Grimery del Kerolican, que estaba bastante bien. Hay más de 10 juegos de Digimon en Wonderswan. Esta consola tiene más catálogo que en el juego Pocket. Y Tiger.com. Hay Doraemon, hay Doraemon. Es que... Tiger.com, hay que joderse. No, la verdad tiene mucho juego de Gundam, mucho Digimon, mucho Inu Yasha. Hunter X. Mucha japonesa. Hunter X, qué buena serie. Hay para... Para todo el que se identifique con Rai, es la consola ideal. Para todo el que se identifique con Rai, o sea que Rai es el animal espiritual de mucha gente. Exactamente. Eso sí, que no se compren un ventilador o una estufa porque hay efectos aleatorios, hay chungos, pero... ¿Qué tal está este juego jugablemente? ¿Qué tal está de control, de física y de toda la hueá? Es igual al de Game Boy. Ya, pero yo no conozco estas breas. ¿Qué tal está este juego? Sublime. Tiene pinta de que se puede jugar, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué? Que el becario no ha jugado. No sé. Hombre, yo probé el Guilty Gear y estaba bastante jugable. No se manejaba mal. ¿Cuántos botones tiene el sistema este? Imagino que dos, ¿no? Diez creo que eran. Tenía dos crucetas. ¿Qué dices? Sí, dos crucetas y luego dos botones. Claro, porque como puedes jugar en dos posiciones. Pero botones normalmente para jugar a este serían dos, ¿no? No, no, pero las crucetas también sirven de botones, es una cosa un poco rara. ¿Qué? ¿Y cómo funciona eso en este juego? Pues no lo sé. Este no es similar al Real Bout de Game Boy que salió en el 96, 97. Si no es exactamente el mismo juego. No, pero yo creo que en el Real Bout los sprites son más pequeños, ¿no? Bastante más pequeños, sí. O sea, yo por ejemplo, yo conozco juegos no licenciados para Game Boy y Game Boy Color que tienen sprites de este tamaño, pero no son licenciados. O sea, son no licenciados. Sí, están basados en juegos de SNK para la Wonderswan esta y para la Neo Geo Pocket. Claro, este es como el de Neo Geo Pocket, perdón. Debe ser el de Neo Geo Pocket. Al R2. Fatal Fury... Sí. Este Contact, es lo que se llama. El Gats, el Gats, el Gats. Este es el Gats. Este es el Gats. Gano, arregla tu conexión a internet y jugamos al Bare Knuckle 3 y al Final Fight 2. Bueno, perfecto. El Bare Knuckle 3, mejor, porque el Final Fight 2 es... Caca. Es buenísimo. ¿Qué dices? Ah, por eso nos sale el último vídeo de TSB, por tu conexión a internet, Gano. Es buenísimo comparado con el Burning Fight. Ese también hay que grabar, el Burning Fight, gran juego de Neo Geo. Bueno Gano, ¿y para cuándo un nuevo vídeo de TSB? Solo puedo decir que... Pronto, muy pronto. In the making. Está en proceso de beta. Proceso de beta está... Ahí estamos trabajando con el equipo de... El equipo de programación de TSB lo está editando al milímetro. Está en postproducción. Está en postproducción. Un equipo de programación que ha cogido de Assembler Gamers y los tiene ahí expertos totales. Esto es picando código desde cero. La revolución du sentido va a ser esto. Picando código desde cero. Picando un código que podría mover el No Man's Sky en una... En una Game Boy Pocket. Así de bueno es. En una Codeco visión. Esto sí va a ser el Sentir, así que... Prepararse... Se podría mover el Gradius Gaiden en un MSX, básicamente. Pues échate de cuenta. Si la Saturn es la hostia con un cartucho de 4 megas, cuando saque Gono el cartucho de Sentir puro para la Codeco, pues... La de Dios. Codeco... Así que prepararse para dar like y suscribir... ¡Suscribiros! Que va a estar... ¡Suscribiros! Este escenario me recuerda al Artofa 3. Creo que uno de los escenarios era... Muy parecido a este. Pues... Pues sí, me parece que sí. El Artofa 3 era el único decente de la saga. Sí, seguro que Tony está de acuerdo con eso. Basta lo que piense Tony. Venga, hombre. Yo no te digo que... Igualmente. Te digo que va a estar de acuerdo, fijo. Claramente. El Artofa 3. Mejor que... Mejor que Mark of the Bulls y... Hitch Street Fighter 3. No. Está con esto que podría conectar al teléfono. Para jugar al... Bejuel con dos pantallas y ocho crucezas. No, no sé, no sé. No sé que sentía tenía, pero se podría conectar al teléfono. Para jugar al Klax. No, era una especie de novela visual, por lo que vi. El Klax. El Klax Wave. Es mucho mejor que Tetrix. Que Column sí que Puyo Puyo, tío. Puyo Puyo es primero. Puyo Puyo es sentir de MSX. Klax Wave. Mucho mejor el Klax. Wetrix. W Krauser. Este juego no lo recuerdo. Puyo es el hermano Astro X. Hermano del Fatal Furidor. El Klax. De la almadura. Más... Tiene OVA especial para él. Sí, pero va sin bigote. Sí, y es más joven. Y del galucho. Sí, no me pone tanto. Es como más... Bichone. Sí. Estos becarios ven demasiado anime y leen demasiado manga. Y tú, demasiado shoot'em up. Macho, shoot'em up será lo que quieras, pero es un juego. Yo no me sé la historia de la telenovela de los jugadores del Fatal Fury. La historia de programación de juego no sé cuánto. Entonces, pues bueno. Sí, tú lo que te... Ya ves de lo que sabes. Y ya está. Tú lo que te... Cada uno sabe de lo que sabe. Y no sabe de lo que no sabe. A mí me gusta lo que me gusta y lo que no me gusta, no me gusta. Jajajaja. Y lo que digan los versáticos entendidos me la supla. Choa, koa, 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 shake. Ala. A ver. Ya comí. Además, a Peck le vendría bien el buscaobjetos de Pokémon para localizar los dientes enterrados en la isla del tesoro. Ya te he dicho que encontré unos que no son míos, pero que me quedan bien. Es el guardia de la zonas espalda. No, tío. Los dientes están... Los dientes individuales, no dentaduras. Son dientes individuales escondidos en puntos específicos de la isla. Tienes que utilizar un detector ahí de objetos para encontrarlos. Mientras no tenga que andar con la aplicación del Pokémon GO, me vale. En fin. Mira, este Ilf está ahí. Oh, guau. Se ve que está ya... Bones Game. Fracasando el Pokémon GO. ¿Quién es este tipo? ¿Es del Waku Waku? ¿Quién es? A ver si algún suscriptor graba Donkey Kong Country, que es el juego que todos anhelamos comentar. Queremos pasar una buena tarde comentando. No, no. Yo el Donkey Kong Country me divertiría partiendo los destinos cinco minutos y después ya sería la desesperación. O sea que no, no sé yo. No sé yo. Pasaremos una buena tarde riyéndonos y bebiendo Coca-Cola. Pero no has aprendido nada de iso. La Coca-Cola es la bebida para los gordetes. Si eres hombre de verdad, tienes que beber Aquarius o agua de la fuente directamente. Ahí todo apura. No, no. O isopure, que es una bebida. Es verdad. Ahora, es que la música... A mí no me gusta nada más. Me parece que incluso no le pega. Me lo parece a mí o hay una muñeca colgada del avión. Esa muñeca hinchable que al tirar el avión le han tirado de la anilla. Se ha hinchado y se ha quedado ahí con las piernas abiertas. Ella es la muñeca. ¿Cómo cojones sacas eso de un montón de píxeles casi identificables? Eso parece un puto sprite de Atari. ¿Cómo puedes tener una mente tan sucia, desgraciado? Van a venir aquellos del juego de Atari 1600, el General Caster. No, los sprites de Caster eran más grandes. Eso era Atari. Mira, el tío tiene una señal de no fumar. Es tan rebelde que no fuma. En fin. En fin. En fin. Subconsola portátil. Gracias por este gameplay. Tengo que reconocer que el juego tiene buena pinta. Pero me temo que no lo jugó nadie antes de este comentario. Ni después. Es de esperar para este canal. Es más. Tengo la Neo Geo Pocket Color en estado min grade para un futuro comentario de TSB. Y tengo varias unidades de Neo Geo Pocket. Entre ellas tengo un Fatal Fury que es muy similar a este. La verdad que es un buen juego. Pero bueno. Prefiero jugar a las versiones hardcore de Neo Geo. A las Arcade Master Race. Que son las buenas. Exactamente. Para en un vídeo cercano a aparecer en TSB. Tu canal amigo. Así es. Y el canal Dulcentir. Creo que antes... El canal de las miñocas Dulcentir. Peck antes envía un gameplay que Gono saque un TSB. Peck, por favor. Aprende a hablar castellano. Se dice lombriz. ¿Vale? Tienes que quitarte los asturianismos. ¿De acuerdo? Si miñocas gallego. Manguan. Y lo haces a tu. Abrebre.